Hola chicos bienvenidos al canal de Cristian1993 hoy día quería enseñarles un ejercicio de ingeniería industrial ya saben que yo soy ingeniero y ya sé que no tiene nada que ver con el canal que estoy haciendo que es un canal de gameplay pero me hacía ilusión traer este vídeo para que vean a qué es lo que más bueno a qué es lo que va orientado más o menos a mi carrera por ejemplo aquí me pide una simulación de un cilindro hidráulico de doble efecto en el cual debe funcionar de acuerdo a las siguientes condiciones se extiende cuatro segundos de haber presionado tres veces consecutivas el pulsador s1 se retrae al presionar la clave s2 s3 s4 esto es parte de la de la carrera de ingeniería industrial para obtener el módulo de simulación y automatización industrial no aquí tengo el el circuito que yo he hecho aquí se ve la clave aquí esta es la clave por decir aquí este vendría a ser un contactor en lazo abierto aquí un pulsador en lazo abierto relés este de aquí es un contador de pulsos y vamos a contar este tres pulsos para o sea cuatro pulsos para que este este movimiento de aquí que viene a ser la válvula el el circuito de presión empiece a moverse y aquí tengo por ejemplo s2 que viene a ser el contacto este contacto de aquí que está acreditado con él con el contador de pulsos que viene a ser un relé de contador de pulsos que viene a ser cd2 aquí cd3 este de acá que pertenece a ese 3 cd4 que el de aquí que pertenece a ese 4 entonces vamos a probar aplasto son tres pulsos que tengo que dar 1 2 3 y empieza aquí cuatro segundos se empieza a mover el pistón y para volverlo a su sitio tengo que meter una clave que la clave es esta de aquí que ustedes pueden ver a ver si se aumenta un poquito más ahí perfecto la clave viene a ser s2 s3 y s4 aplasto pulso s2 que sd4 que está en este relé que es la memoria esta es la memoria y aquí banda el pulso s3 se cierra el circuito está completo aquí y falta s4 no para completar la clave y se regresa todos los pulsos no entonces para iniciar simplemente s1 envuelve todo el sitio s1 s2 s1 a ver segundo pulso y tercer pulso 4 segundos se mueve el mecanismo s2 s3 y s4 y se cierra el pulso y vuelve a vuelve a esta parte de aquí el contador de pulso vuelve a 3 y bueno esto es gracias a la empresa que se llama corpo fin que me ha dado este esta oportunidad de certificarme certificarme curso online de automatización y control industrial bueno espero espero que les haya gustado el vídeo espero que comenten y se suscriban mando un besito a todos bye bye y 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